Mitsubishi regresa a sus orígenes con la presentación de un coche muy cercano a las altas prestaciones de sus hermanos de competición. Con el nuevo Mitsubishi Lancer Sport Sedan, la marca japonesa hace una apuesta fuerte para llevarse un trocito de la tarta dentro del segmento C, el más demandado por los conductores. Un atractivo diseño, credenciales racing, buena dinámica y seguridad y un amplio habitáculo son las claves de la nueva berlina de cuatro puertas. Crece en tamaño con respecto al anterior modelo, convirtiéndose en un coche también a tener en cuenta para quien busque en el segmento D. Estéticamente, el nuevo Mitsubishi Lancer Sport Sedan no pasa desapercibido. Es un sedán con cuatro puertas, orientado a las familias con uno o dos hijos, pero con un estilo muy deportivo. En su interior, Mitsubishi ha querido eliminar los elementos superfluos que pueden distraer al conductor, consiguiendo un habitáculo limpio. Los controles están ligeramente orientados hacia el conductor y el volante en tres radios está rematado con los mismos tonos de color plata que el tablero de instrumentos. El sedán de Mitsubishi se puede elegir con dos motorizaciones diferentes. Por un lado, existe un gasolina 1.8 con 143 caballos de origen Daimler Chrysler. Este permite alcanzar una velocidad máxima de 204 km por hora, un consumo de 7,9 litros a los 100 km de media y unas emisiones de CO2 de 188 gramos por kilómetro. Por otro lado, para quien prefiera diésel, dispone del 2.0 D&D con bomba inyector de origen Volkswagen que ofrece una potencia de 140 caballos. La velocidad máxima es de 207 km por hora. Acelera de 0 a 100 en 9,6 segundos. Tiene un nivel de consumo de 5,9 litros a los 100 en ciclo combinado y unas emisiones de CO2 de 157 gramos por kilómetro. La velocidad máxima La velocidad máxima